Bueno, el video va a ser rápido, es para informarles que, como ya saben, el especial de Halloween del canal va a ser ahora en Twitch, les voy a dejar abajo en la descripción. Y lo que tenemos planeado es, como ya lo dije en el directo pasado, la segunda temporada de Stranger Things, como ya dije, en Twitch. Nos vemos ahí en cuestión de minutos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!